Eduardo, entrenador de Brasil. ¿Qué piensas el partido de hoy? Hoy fue un partido... Debutar con Uruguay no es tan fácil. Para manejar la cabeza de los jugadores, con un poco de ansiedad, depresión, no es tan simple. Hockey es un juego que tienes dos minutos sin concentración y te tomas tres goles, y fue lo que pasó con Brasil. Después que tomas tres goles para volver a jugar e intentar cambiar todo el partido, no es tan fácil. Manejamos la cabeza, y ahí olvidamos un poco de la preparación. Entonces tenemos que volver a jugar, y ahí fue el primer partido. Entonces, si estamos ahí, estamos para la competencia. Uruguay no es el fin del torneo, así que estamos empezando y olvidamos de ahí y seguimos con nuestro objetivo. ¿Pienso que va a ser como un turning point en la segunda etapa del partido? Sí, creo que sí, no sé. Creo que volvemos ahí. Como siempre hacemos en todas las competencias, jugamos por tercer puesto con Uruguay, y ahí vamos a cambiar. Tenemos que crecer ahí durante el partido, volver a jugar lo que tenemos de condiciones, y es lo que es más importante para ahora. Una última pregunta. ¿Qué piensas de su próximo partido? En Chile es un equipo también muy fuerte. Ahí tenemos todas las condiciones de hacer un partido muy distinto de lo que hicimos ahí con Uruguay. Porque la preparación lo hicimos bien ahí, con la gira y muchos partidos. Lo que no tenemos en Brasil lo hicimos afuera, lo buscamos afuera. Y ahí viene que vamos a intentar cambiar todo. Primero cambiamos la cabeza y después cambiamos el partido. Un saludo para la gente del hockey de Brasil. Sí, me gustaría mandar un abrazo para todos los que están ahí acompañando los partidos y poniendo sus energías positivas para el hockey. Ok, muchas gracias. Gracias.